Son dos, son armas de 5.000 armas esta noche y es ¡Estamos listos! ¡Sí o no, San Bernardino! No paran de llegar Billetes vienen y billetes van pisando los Jordán Yo ando listo, ustedes digan qué plan Patrón del mal, el mu Quieren miedo y también el champú De Medalló a Moscú Será un encuentro y lo suyo a YouTube Las morras Me besan pues las vuelvo locas a todas